Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. El puente no era ni largo ni ancho. Una estructura de madera simple atraviesa el estrecho pero profundo abismo entre las decepciones del pasado y la incertidumbre del futuro. Permítanme presentarme. Soy Lile G. Thurman. Ahora tengo 38 años. Un hombre que anteriormente se diferenciaba de otros hombres solo en que era el esposo de Gloria, de 36 años, y el padre de Robert, de 12 años, y Anna, de 8 años. Una imagen familiar muy agradable, pero con una carga financiera significativa para cumplir con mis responsabilidades como esposo y padre. Trabajé en Countryman Lielter durante 5 años antes de que Gabriel Zellow comprara la empresa a Bernie Schlaiffer. El sector inmobiliario no fue mi carrera inicial, ni siquiera mi elección deseada. Comencé mi carrera después de graduarme de la Escuela de Derecho. Para ese entonces, llevaba 3 años casado con Gloria. Ella estaba embarazada cuando me gradué de la Escuela de Derecho. No era un mercado laboral muy prometedor para los jóvenes abogados. Pero el embarazo de Gloria me dio un fuerte incentivo para encontrar un trabajo que pudiera mantener a mi familia. El primer trabajo que me ofrecieron fue trabajar para un bufete de abogados que se especializa en representar a bancos en el cierre de préstamos hipotecarios. No era el trabajo que había soñado, pero era un trabajo. Mientras estaba en la Escuela de Derecho, Gloria trabajaba como cajera de banco para mantenernos a ambos. Ganaba lo suficiente para pagar el alquiler y alimentarnos. Yo trabajaba algunas horas a tiempo parcial haciendo lo que podía para complementar sus ingresos. Préstamos y becas pagaron por mi educación. Pero relacioné mi futuro con el Departamento de Educación. Dado que Gloria aparentemente quedó embarazada durante mi graduación de la Escuela de Derecho, acepté la oferta de trabajo. Esta fue sólo la primera de muchas concesiones. A las estrictas demandas de la vida matrimonial. En esos tiempos antiguos, los bancos prestaban dinero a compradores individuales. De viviendas para comprar casas. En retrospectiva, era la profesión de un abogado caballero. Me sentaba en el escritorio de la casa para representar al banco prestamista. En el cierre de la hipoteca, el comprador pagaba al banco una comisión de alrededor de 500 pesos por mis servicios. El bufete de abogados recibía esta cantidad, más otros 500 pesos de la compañía de seguros. Todo hablaba de mil dólares sólidos ganados cada vez que nos estrechábamos la mano al final de la casa. La empresa, por supuesto, recibía dinero, y yo recibía una pequeña parte de él como salario. Creo que todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Y la honrada avaricia debe ser reemplazada por la mala y pura codicia. Poco después de que mi esposa, Gloria, diera a luz a nuestro segundo hijo, los bancos pequeños fueron absorbidos por bancos grandes, que a su vez fueron absorbidos por bancos aún más grandes. Los préstamos al pormenor son cosa del pasado. La banca se convirtió en un negocio mayorista. Todo se llevó a un nivel industrial. Todas las mañanas llegaba al trabajo para encontrar un montón de papeleo para hipotecas que se suponía que se cerrarían ese día. Supongo que las ganancias eran enormes, pero correr entre las habitaciones donde se estaban realizando cierres simultáneos de casas me dejaba una sensación incómoda de que las cosas no podían seguir a este ritmo para siempre. En los siete años de mi carrera legal, he progresado no hacia la asociación, sino hacia el alto estatus de contratista privado. Lo gané por pieza a 75 pesos por cierre. Estaba ganando un ingreso decente, considerando que cerraba siete u ocho préstamos al día, cinco, y a veces seis días a la semana. Pero, ¿esto puede continuar por mucho tiempo? Tenía este molesto presentimiento de un destino inminente. Bernard Schaeffer se me acercó. Bernie, como prefería que lo llamaran, buscaba lo que él llamaba un tipo inteligente con un título de abogado para unirse a su empresa. Su principal contratista pronto se retiraría al cinturón. Solar, justo cuando Bernie quería expandirse. La empresa de Bernie, Countryman Realistad, tenía acciones en el desarrollo de Scarlet Woods. Este desarrollo constaba de 100 lotes aprobados, y el plan del sitio contemplaba otros 400. Estaba a dos millas del parque tecnológico con la Fundición Internacional. En el tablero de dibujo se planearon 2.000 empleos de alta tecnología, y Bernie estaba listo. Schaeffer era un constructor desarrollador. No era ni vendedor ni financiero de pequeñas empresas. Si necesitabas recaudar un par de millones vendiendo tu sueño de crecimiento a un banquero, Bernie era tu hombre. Pero no podía vender nada a una ama de casa con la adición de una encimera de piedra real, o a su esposo con una hipoteca de tasa variable. Curiosamente, cuando Bernie y yo nos conocimos, todo era perfecto. Disfrutaba vendiendo casas y era una persona detallista. Todo se trataba de estos documentos de entrega que crujían al pasar las páginas. También aprendí el valor de los centros de beneficio de mis antiguos empleadores. Aumenté las ventas de Bernie por la cantidad vendida por su propia empresa, agentes de seguros para el hogar, mudanzas, jardineros y demás. Rápidamente nos convertimos en una agencia de servicio completo con un solo propósito. Nuestra función era vender más casas y obtener todo lo que pudiéramos de todo lo que las acompañaba. Bernie comenzó a construir y lo hizo muy rápido. Yo manejaba la oficina y todo lo demás. Bernie hacía los grandes negocios y yo los pequeños. Él ganaba mucho dinero y yo era su empleado bien remunerado. Él vio el desastre que se acercaba. Bear Stearns fue la punta del iceberg. El banco de inversiones Lehman Brothers fue el barco que realmente chocó con el iceberg. El día que todo se vino abajo, Bernie estaba sonriendo. Lo que sube, tiene que bajar. Pero el mercado inmobiliario siempre se recuperará. Si podemos sobrevivir a esto dentro de límites razonables, estaremos listos para una gran expansión. Bernie apostó a que el mercado volvería. Yo me puse manos a la obra y exprimí hasta el último centavo, que luego él invirtió en propiedades campestres más grandes y mejores. Bernie solo tenía un problema con eso. Él era un pez gordo en un estanque pequeño y quería nadar en el océano. Una tarde, tomando unas copas después del trabajo, él dio la noticia. El nuevo propietario no cambiará nada, al menos no de inmediato. Bernie tenía razón otra vez. Cuando conocí a Gavslo, mi primera impresión fue de su juventud. Todavía no tenía treinta años y logró comprarle a Bernie su parte. Era más alto y más joven que yo y era un adonis rubio y guapo, la imagen misma de un prodigio empresarial superestrella. Probablemente debería haberme sentido celoso del joven, pero era demasiado encantador y afable como para indignarme. También fue genial trabajar para él. Bernie se estaba acercando a los cincuenta. Era ambicioso, pero fundamentalmente cauteloso. En contraste, a Gav le encantaba ponerlo todo en juego para que todos lo vieran. Todo está en juego todo el tiempo. Desde el principio fue obvio que su acuerdo para comprar una propiedad campestre había agotado los recursos de Gav. Gav era más financiero que constructor, más administrador que vendedor. Amaba el dinero rápido, y cuando el mercado inmobiliario regresó, su apuesta por el campo claramente estaba dando frutos. Bernie volaba a Florida a un gran casino inmobiliario. La noche antes de irse, le desee suerte. Ven conmigo, cariño. Dijo, no, porque ya no soy un niño. Tengo una esposa y dos adolescentes que mantener. Dije, está bien, pero algún día te arrepentirás. Esperaba que no, pero revisé el mercado laboral. No queda mucho de mi antigua empresa. Esteban Pender, uno de los socios junior, logró resistir durante el colapso. Estaba contento de escucharme, pero me pagaba un tercio de lo que estaba ganando ahora. Así que me esforcé para asegurarme de que el campesino se mantuviera a flote. Pero en general, estaba feliz trabajando para Gab, como lo llamábamos. Me trataba bien y me dejaba prácticamente dirigir la oficina día a día. ¿Tenía alguna duda sobre él? Sí, pero mi única insatisfacción con el jefe era menor. Bernie nunca organizó una fiesta formal de Navidad. Gab fue al extremo opuesto. Contrató uno de los mejores lugares de vacaciones en Zaratoga, cierto en temporada baja, pero aún así por mucho dinero. La próxima fiesta, el primer sábado de diciembre, fue para el personal, contratistas, banqueros y agentes inmobiliarios. Fue una gran y elegante fiesta y hubo muchos invitados. Gab la dominaba como un rey. Bueno, era su dinero, y quizás había un propósito comercial legítimo para todo eso. Mi insatisfacción surgió alrededor de la medianoche, pero creció durante toda la noche. Ves, llegué con la mujer más atractiva de este lugar en mi brazo. Me casé con Gloria justo después de la universidad. Ambos teníamos apenas 22 años. Ella trabajaba en un trabajo sin futuro para mantenernos mientras yo estaba en la escuela de leyes. Siempre le estaré agradecido por esto, pero ella misma provocó su embarazo dejando la píldora mientras yo estudiaba para el examen de abogacía. El embarazo pudo haber sido mejor a largo plazo. Fuimos buenos padres y todavía lo somos. Mientras yo luchaba con el alquiler de casas, Gloria estaba criando a nuestros hijos y trabajando por las noches para obtener su doctorado en psicología infantil. Cuando nuestro hijo menor volvió a la escuela, Gloria volvió a trabajar. Encontró un trabajo en el departamento estatal. También comenzó lo que ahora llamo su carrera de corredora. Gloria podría llamarse rellenita. Era gorda en comparación con algunas modelos hambrientas. Pero a los 30 años, pasó de nadar en la piscina de la YWCA durante dos días y correr justo después de. Nuestros hijos a correr distancias largas en solitario todas las mañanas. Mi esposa se levantaba temprano para caminar 5 millas campo a través. Cada tarde, hacía media hora de sprint. Tenía el tiempo más rápido de cualquier corredora local. Solo competidores nacionales la han vencido una vez en carreras locales de 5 y 10 kilómetros. Compitió en el maratón de la ciudad de Nueva York tres veces, terminando entre las 100 mejores mujeres. Yo no soy un hogareño. Voy al gimnasio al menos tres veces a la semana y ando en bicicleta 20 millas los fines de semana de verano. Pero tengo más del 5% de grasa corporal y no tengo un cuerpo que parezca esculpido por Miguel Ángel. Apoyé a Gloria en sus esfuerzos. La vi levantarse antes del amanecer y regresar sudando cuando despertaba a los niños. Estaba orgulloso de mi esposa. Así que cuando entré en la fiesta de Navidad con esta hermosa mujer alta y de pelo negro en mi brazo, la conversación se apagó y la gente se volteó para ver a la impresionante Gloria. Ella tenía poco más de seis pies dos pulgadas con sus tacones de tres pulgadas, justo mi altura. Su cabello negro azabache caía sobre sus hombros. Cuando corre, lo lleva en una cola de caballo, lo que provoca aplausos detrás de ella. Esa noche, brillaba a la luz de las lámparas del salón de baile. Gloria hizo todo lo posible para llegar a la fiesta. Llevaba un nuevo vestido negro ajustado. El vestido con ribete de concha mostraba solo un atisbo de su escote y era indecentemente corto para lucir sus fabulosas piernas largas de corredora. Este vestido hacía que todos notaran su estómago plano y su trasero esculpido. Era el tema de arte apasionado. Mi esposa ya no era una chica rellenita. Era una mujer maravillosa. En mis brazos, Gab no perdió tiempo en saludarnos y llevar a Gloria a bailar. Aunque admito que formaban una pareja encantadora. Él es más alto y más fuerte que yo. Su atención parecía cruzar la línea de lo inapropiado. Justo antes de la medianoche, se acercó a ella y la besó apasionadamente bajo el muérdago. No tengo celos. Sí, mi esposa está atractiva, pero confío en ella. Pasamos por muchos tiempos difíciles juntos. Años de escuela de derecho, criar hijos, pagar préstamos estudiantiles. Sobrevivimos a enfermedades, incluido un aborto involuntario. Me compadezco de las parejas que nunca pelearon juntas. Creo que son los momentos difíciles los que te unen y fortalecen tu matrimonio. Gloria estaba bebiendo y claramente disfrutando de la atención de todos. Lo atribuí todo a esto. Recogí a mi esposa y la llevé a casa. No se dijo nada más y ella actuó como si nada hubiera pasado. Solo bebí demasiado, me dije a mí mismo. Seis meses después, llegó el fin de semana del Memorial Day. La primera mitad del año fue buena. En el sector inmobiliario, el número de clientes ha aumentado significativamente. La última semana de mayo fue la más calurosa de los últimos 10 años. La cuenta operativa de la empresa estaba llena de efectivo de ventas de viviendas que estaba programado depositar el primer día hábil de junio. Verificaríamos los cheques y luego pagaríamos electrónicamente a los bancos cuando la oficina abriera después del fin de semana de tres días. —¿Vienes a acampar este fin de semana? —preguntó Gav. Gav alquiló una cabaña de montaña en los Pterandaks para el fin de semana del Memorial Day. No había hablado de otra cosa durante semanas. Su invitación estaba dirigida a Gloria y a mí, pero quería evitarla. —No sé cuáles son los planes de Gloria —dije, tratando de rechazarlo. —Oh, ella está con nosotros. —Estamos deseando verte. —Lo miré con incredulidad. —Hablamos por teléfono —dijo apresuradamente. —Porque no le creí. —Pero cuando se fue, llamé a Gloria. —Y sí, ella estaba. —Encantada. —Creo que este fue el último momento para detener el desastre, pero simplemente no lo vi. Amaba a Gloria y confiaba en ella. —Mapgust me dijo que el viaje a la casa de Gav no sería fácil. Conduje mi Onda Accord hasta el lugar de alquiler y recogí un SUV de cuatro ruedas. Según el mapa, los últimos 20 kilómetros eran por carreteras de montaña y los últimos tres por caminos de tierra. —He estado en las montañas de Randacantes. —Pueden ser montañas muy brutales. —La casa de Gav estaba al suroeste de Sarenaclaque. —El viaje duró casi cuatro horas. —El GPS solo mostraba los últimos ocho kilómetros. Salimos del camino de circunvalación hacia los últimos tres kilómetros de camino semi-pavimentado que terminaba en un puente de madera. El puente era estrecho, pero parecía sólido. Recientemente renovado, cruzaba un barranco. La brecha no era muy ancha, pero profunda. —Este tipo de terreno es común en las montañas de Randac. El terreno difícil es la razón por la que permanecen salvajes. Crucé lentamente el puente, preguntándome si habría otra salida. Aunque el mapa del GPS no mostraba una, tenía la sensación de un ratón atrapado en una trampa para ratones. Me pregunto si hay un gato aquí. A tres millas por un camino de tierra lleno de baches llegamos a una casa de dos pisos. Estaba construida en un claro en el lado de una montaña, a unos mil pies por debajo de la cumbre. Una docena de picos de Pderanda que eran visibles al norte. Llegamos a un lugar remoto donde lo que debía parecer una cabaña rústica había sido construida. Aparqué el SUV en un estacionamiento bien cuidado junto a otros tres vehículos comparables, aunque mucho más caros. Todo lucía nuevo y cuidadosamente cuidado. La cabaña en sí era una de esas construcciones modernas de troncos que simplemente parecen rústicas. Estaban decoradas en un estilo moderno con revestimiento tradicional. Un edificio moderno, grande y cómodo que pretendía ser un refugio de montaña del siglo XIX. La impresión era vívida. Gap se había excedido de nuevo para producirla. No tenía dudas de a quién quería impresionar, y no era a mí. Nos recibieron en el amplio porche con sus sillas de rándac y decoración correspondiente. Había seis de ellos, tres jóvenes, Gap y dos de sus amigos universitarios. Ken Lewis era el más bajo, con unos cinco pies diez, pero construido como un levantador de pesas. Se acercaba a los treinta. Al igual que Gap, Ken empezaba a quedarse calvo y su rostro no era tan guapo como el de Gap, pero estaba físicamente cubierto de músculos que se veían a través de su camiseta ajustada y sus pantalones cortos. Glenn Sachs era el segundo amigo universitario. Con aproximadamente seis pies de altura, delgado, con cabello rubio rizado. Se veía mejor que Ken. Estaba sosteniendo a la mujer rubia firmemente en sus brazos. Se la presentó como charón. Era una mujer hermosa con curvas y un busto completo. Debía tener al menos treinta años, tal vez más, unos ocho a diez años más que Glenn. Una mujer un poco más joven llamada Robin estaba junto a Ken y claramente estaba con él. Era una morena bajita y animada, en sus primeros treinta y muy bien formada, con unos pechos que parecían demasiado grandes para su cuerpo pequeño. La última del grupo era una mujer alta con cabello castaño largo. Era Paula Henry, una de esas mujeres que, por falta de una mejor palabra, se llaman hermosas. Definitivamente era una mujer con rasgos atractivos pero agudos, no del todo femeninos. Su apariencia mostraba que era inteligente. Ella lo sabía y los demás también. Era claramente la más joven de las mujeres y era amiga de la escuela de los chicos. Todos fueron muy amables y excesivamente felices de que llegáramos, pero este saludo no fue ordinario. Gab claramente saludó a mi esposa, me saludó como una idea de último momento, y su amiga Paula me miró con el mismo desprecio con el que se mira a un animal de laboratorio antes de diseccionarlo. Nos organizaron la cena, así que rápidamente lanzamos nuestra bolsa en nuestra habitación asignada en el segundo piso. Nuestra pequeña habitación estaba junto a la del amo, que ocupaba Gab. Todos nos sentamos en el gran salón, una sala de estar, comedor y sala de juegos masiva de 40 por 40 pies. Aquí, en la gran mesa de roble, nos deleitamos con comidas gourmet de microondas. La comida estaba buena pero sin esfuerzo y cara. Se sirvió vino en grandes cantidades. Observé mi bebida tanto como pude si tu anfitrión está constantemente tratando de llenar tu vaso. Después de la cena, la multitud se sentó alrededor de la chimenea de gas en la terraza. Aparecieron bebidas fuertes y marihuana. Estaba claro que este sería un fin de semana de bebida y uso ligero de drogas. Comencé a examinar mi situación a través de preguntas cuidadosas y observación aguda. En la superficie, estaba asistiendo a un fin de semana de vacaciones normal con mi jefe, dos de sus amigos y sus novias. Sin embargo, todo parecía más astuto solo unos minutos después. Resultó que Robin tenía una prometida en algún lugar, pero no aquí, y Charon estaba casada con dos hijos y un esposo en casa. Charon y Robin trabajaban juntos y supuestamente disfrutaban de un fin de semana solo para chicas en el spa juntas. La traición se trataba con ligereza y humor. Paula no apartaba los ojos de mí y no parecía ser parte de este grupo. Pensarías que estaba con Gab, pero no le molestaba su coqueteo abierto con mi esposa. De hecho, pasó la mayor parte de la noche sentado entre Gloria y Paula. Gab siguió hablando principalmente con Gloria. Mis intentos de entablar conversación con Paula fueron recibidos con solo un interés cortés. Ella me envió señales para que no hiciera nada. Alrededor de la medianoche, percibí que los invitados alegremente excitados estaban listos para retirarse a sus habitaciones para concluir las festividades de la noche. Pero estaban esperando algo. De repente, Gab se volvió hacia mí y dijo, Lile, debes estar cansado por tu largo viaje. Sí, cariño. ¿Por qué no te vas a la cama y yo me uno un poco más tarde? Dijo mi Gloria. Maldita sea, no hasta que tome otra copa, dije, agarrando la botella. A menos que la tomes tú, Gab. Le sonreí mientras decía esto, pero internamente maldije a este cerdo que intentaba seducir a mi esposa. También me preguntaba que estaba tramando Gloria. Pasó toda la noche con él, como en una fiesta de Navidad. ¿Reclmente está enamorada? ¿Se ha enamorado mi esposa de 16 años de mi jefe? Fue un juego de espera esa noche, pero finalmente lo gané. Gloria entró en la habitación conmigo en nuestra habitación asignada. Gloria se metió sola en la ducha. No intenté unirme a ella. No tenía sentido. Actuó un poco fría conmigo cuando salió de la ducha, yo pasé por su lado para enjuagarme también. Esperaba encontrarla bajo las mantas cuando saliera, pero estaba sentada desnuda al borde de la cama. Por favor, dijo, dando palmaditas en la cama junto a ella. Cuando me senté, se volvió hacia mí y dijo, quiero divertirme este fin de semana. La vida ha sido difícil, pero he trabajado muy duro y creo que me merezco un descanso. No tengo ningún problema con esto. Fuiste una esposa y madre maravillosa durante tiempos difíciles. Me enviaste a la escuela de leyes y criaste a mis hijos con mi escaso salario mientras volvía a la escuela. Trabajaste duro para ganarte el increíble cuerpo que tienes y aún contribuyes más de tu parte a nuestro hogar. Estoy orgulloso de ser tu esposo. Me despertó la luz de la mañana que entraba por las persianas abiertas de la gran ventana del dormitorio. Gloria solía levantarse mucho antes de que saliera a correr por la mañana, pero su generosidad con alcohol y marihuana la noche anterior había tenido efecto. Salí de la cama, cerré las cortinas y entré al pequeño baño con ducha. Era un dormitorio pequeño, pero más que adecuado en sus comodidades. Me duché, me afeité y bajé antes que nadie. Decidí explorar antes de que los demás se levantaran de la cama. Pasé de la sala grande a un patio con una fogata y una barbacoa al aire libre integrada. El patio se abría a una terraza elevada con una pequeña piscina y sauna. El agua abierta parecía una propuesta arriesgada en primavera en estas montañas notoriamente frías, pero al subir a la terraza, me di cuenta de que todo el complejo estaba climatizado. El lado más alto de la montaña estaba cubierto de paneles solares, así que la piscina estaba climatizada y probablemente también la casa. Caminando por la terraza, llegué a lo que parecía ser un granero pequeño. No había animales, pero estaba lleno hasta la capacidad con vehículos todoterreno, motos de nieve y equipo de jardinería, incluyendo varios tractores pequeños. Pasando por este edificio, escuché el sonido de un pequeño arroyo en la distancia. El arroyo fluía a unos 20 metros detrás de un granero cerrado con una pequeña chimenea en el techo. Mirando por una pequeña ventana, vi un generador y tanques de combustible. De esta manera, se almacenaba gasolina para vehículos deportivos y un generador para emergencias. Alguien se encargaba de todo. Este lugar era un mundo aislado. Obviamente estaba preparado para cualquier eventualidad. El arroyo era pequeño y poco profundo. Pensé que era demasiado pequeño para los peces hasta que vi uno saltar del pequeño arroyo. —¿Estás pescando? Una voz dijo desde detrás de mí. Sorprendido, me di la vuelta y vi a Paula detrás de mí. —No, pero cuando era más joven y tenía más tiempo. —Es una lástima, pero esto podría darte algo que hacer este fin de semana. —¿Tú pescas? —No. —Como tú, no tienes tiempo. —¿Qué tal un desayuno y una caminata por la montaña? —Parece una pérdida de tiempo venir hasta aquí y nunca llegar a la cima, dijo. Paula colocó el café en la cafetera de acero inoxidable. La despensa de la cocina estaba surtida con desayunos listos para calentar en el microondas. Elegí avena instantánea, al igual que mi compañera. Nadie más ha despertado todavía. Probablemente todos dormirán hasta tarde. —¿Qué te parece una caminata? —dijo, sonriendo. Paula obviamente sabía dónde comenzaba el sendero porque nos llevó directamente a él. La cumbre no parecía estar tan lejos, pero una hora más tarde parecía igual de lejana que cuando comenzamos. —¿Estás seguro de que quieres subir? —pregunté. —¿Por qué te rindes, viejo? —dijo ella. —Sólo me pregunto qué pensarán los demás cuando no nos encuentren. —No te preocupes. —Dudo que tu ausencia les moleste. Finalmente llegamos a la cima, y juzgando por el hecho de que el sol estaba casi directamente sobre nosotros, se acercaba el mediodía. La cima de la montaña fue un poco decepcionante. Era una zona bastante plana con bordes redondeados. Dos antiguos bancos de madera estaban posicionados para mirar al este hacia la caseta y varias cimas hacia el sur y el este. La niebla ocultaba la vista lejana, aunque el aire parecía fresco y limpio. Había una brisa fresca al mediodía, pero nada desagradable. Mi compañera se sentó. —Claramente decidida a disfrutar de la vista. —¿Te importa? —dijo. —Me gustaría descansar antes de bajar. —No, el viejo podría usar un descanso —dije. Esto me hizo sonreír. —Entonces Glenn es un corredor, Ken es un banquero, y Gab es un desarrollador. —Pero hablamos toda la noche y nunca escuché a qué te dedicas. Ella me miró evaluativamente. Aparentemente estaba decidiendo cuál era el daño. —Soy inspector. —Trabajo para el gobierno. —El trabajo es mal pagado y muy aburrido —dijo. —¿Alguna vez has inspeccionado a alguien que conozcamos? —Oh, no últimamente. Cuando estábamos en la universidad, parecía que siempre necesitaban que ayudara a los chicos. —Ya sabes, cubriéndolos de una novia enojada o proporcionando chuletas para los exámenes. —Siempre estaban al límite. —Esto es lo que los hace ser quienes son, sabes, jóvenes extraordinarios. —Así que este es tu trabajo. —¿Estás encubriéndolos? —¿De qué sirve cerrar la puerta del granero después de que el caballo ha salido? —Esto no te ayudará a recuperar tu caballo. —Las reglas solo detienen las cosas. —Es mejor si las personas inteligentes levantan la mano y el resto son apartadas para dar paso. —Lo mejor es que al final, todos se benefician según sus propios méritos. —Entonces, ¿cuál es tu tarea para este fin de semana? —Parece que no asististe a la fiesta anoche, dije. Ella se quedó en silencio, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. Me levanté y caminé hacia el lado desde donde podía ver el camino que conducía hacia abajo de la montaña. No había otra manera. Solo una salida. La única salida. Me volví y miré fijamente a Paula. —¿Ha pensado en esto? Los demás estaban, como me di cuenta en un momento de gestalt, completamente ciegos a todo excepto a sus propios apetitos físicos. —Pero, ¿es así? Obviamente estaba buscando. Ella debe ver el problema de la misma manera que yo. Solo estoy aquí como un abstemio designado. Me aseguro de que todo vaya bien, de que no ocurra nada inapropiado. Cualquier problema es rechazado. No quiero interferir a menos que sea absolutamente necesario. —¿Quieres decir a menos que los chicos dorados te necesiten? No creo que lo diría así, pero ciertamente puedo ver lo que es mejor para ellos. Para todos a largo plazo. —¿Deberíamos bajar? —pregunté. —¡Qué prisa! —El regreso será más rápido. —Sí, más rápido. —Pero la pendiente es empinada y tal vez más peligrosa. —Puedes caer fuerte. —¿Por qué molestarte cuando estás en la cima? —dijo ella. Pero se levantó y comenzó a descender. Llegamos a la cabaña sin incidentes, pero mis recelos se hicieron más fuertes. Encontramos al resto junto a la piscina. Nunca había visto a mi esposa con un bikini negro. Su cuerpo estaba increíblemente expuesto con una pequeña cantidad de material. Las otras mujeres estaban un poco mejor. Cuando Paula y yo nos acercamos, vi a mi esposa sentada en el regazo de Gab, dándole un beso profundo y sensual. —¡Hemos vuelto! —gritó Paula, haciendo que Gab y Gloria rompieran el beso. Gab sonrió como un niño travieso que había sido atrapado robando galletas pero sabía que no sería castigado. La sonrisa de mi esposa era demasiado amplia y obviamente falsa. —Oye, ¿dónde has estado? Dijo, como si estuviera hablando con algún amigo aleatorio. Siguió un incómodo silencio. Sentí como se me apretaban los puños, pero luego Paula agarró mi mano. —Bueno, obviamente nos perdimos el almuerzo, y como llegamos a la cima de la montaña, nos merecemos algo de comida —dijo Paula, arrastrándome hacia la cabaña. —Mientras salíamos de la piscina, escuché risas amortiguadas. —No sé qué preparó Paula. —Si comí, no lo recuerdo. —Me obligó a tomar un Johnny Walker negro. —Era puro y me quemó la garganta. —Piensa antes de actuar —dijo. —Es solo un fin de semana en un buen matrimonio y necesitas pensar en tu familia. —Cuando regresamos a la piscina, las parejas ya estaban instaladas en el jacuzzi. Los hombres reían, las mujeres tontineaban. Mi esposa seguía sentada en el regazo de Gav. No vi sus manos o las de él bajo el agua, pero asumí que ambas estaban ocupadas. Estaban pasando un porro, y estaba claro que todos estaban colocados. Paula tomó una posición desde donde podía observar y donde estaba posicionada entre el jacuzzi y yo. Fingí beber más y luego me alejé definitivamente. Serví la copa cuando estuve fuera de la vista. Es una extraña sensación de celos mezclada con excitación. Por un lado, estaba orgulloso de mi esposa, pero por otro lado, estaba muy decepcionado. Trabajó mucho y durante mucho tiempo para transformarse de la chica regordeta con la que me casé. Ahora era una mujer hermosa y atlética y, con razón, deseable. Estaba orgulloso de que los hombres no quisieran nada más que deslizarse en sus brazos. Brazos fuertes y amorosos. Pero, ¿qué le pasó a su alma mientras construía este fabuloso cuerpo? Verla con Gab era extrañamente sexy. Podía imaginar esos cuerpos perfectos unidos en el acto sexual. Una visión de pesadilla, aterradora y emocionante al mismo tiempo. Me pasé por los terrenos del albergue, observando cómo funcionaba todo, matando el tiempo y temiendo hacia donde parecía ir todo. Comprendiendo que, en última instancia, tal vez tenga que estar completamente a cargo de mis opciones. Entré en nuestra habitación, forzándome deliberadamente a intentar dormir. Mientras estaba allí, tratando de calmar mis pensamientos, la pregunta de por qué mi esposa estaba coqueteando y besando a otro hombre me acosaba. Habíamos vivido tantos tiempos difíciles juntos. Nuestra pobreza inicial, las enfermedades que afectaron a nuestros hijos y la interminable presión para llegar a fin de mes con un presupuesto de clase media. Recién estábamos comenzando a subir a un lugar seguro y cómodo. Los niños alcanzaron la edad en la que podían cuidarse solos. Mi esposa tenía una carrera buena, aunque modesta. Ahora, después de tantos años de escasez, estaba ganando buen dinero. Nuestras deudas estaban bajo control y nuestro futuro era brillante. ¿Por qué renunciar a eso por alguien tan vacío y vanidoso como Gab Selow? No había nada oculto detrás del encantó y la bravuconería. Quita la apariencia llamativa y no hay nada debajo. Gab nunca ha diseñado un sitio, planificado, construido una casa o vendido una casa. Era el jefe de un negocio que era dirigido por otros. Era un hombre rico, un niño rico, un prodigio que venía de la nada, cuyo único activo era la imagen de sí mismo. ¿En qué estaba pensando Gloria? Ella dijo que solo quería divertirse este fin de semana. ¿Fue divertido? ¿Y cómo terminará todo? Reclimente estaba dormido y cuando bajé las escaleras de nuevo, ya se habían trasladado a la habitación grande. El almuerzo debía haber pasado. Las bebidas seguían fluyendo y los porros pasaban de mano en mano. Gloria estaba de vuelta en el regazo de Gab. No había forma de fingir que no se habían besado. Las partes superiores de bikini fueron retiradas de todas las mujeres, incluida Paula, quien parecía estar compartiendo a Ken con Robin. Caminé directamente a través de la habitación, dirigiéndome hacia la cocina y la comida. Estaba calentando la cena en el microondas cuando entró Gloria. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Era importante que no viera el dolor que me estaba causando en ese momento. Ya veo. Pero, ¿qué pasa con nuestros 16 años de matrimonio? Por eso puedo hacer esto. Esto es solo por el fin de semana. La próxima semana volveré a ser toda tuya, dijo. Ah, y a Gab no le importará. Me abrazó por detrás, enterrando su cabeza en mi espalda. A Gab le caes bien. Dice que ustedes dos tienen futuro. Es solo un pasatiempo. Un poco de diversión para el fin de semana. Está bien, preguntó, y esta última palabra fue entremezclada con abrazos. ¿Puedo elegir? Pregunté. No reclmente. Está decidido. Solo te lo digo para que lo sepas, dijo. Me soltó y escuché cómo salía de la cocina. Caminé hacia donde la cocina se abría a una habitación grande. Ya estaban en las escaleras mientras subían. Gab miró hacia atrás. Me sonrió y me dio un pulgar hacia arriba como si estuviéramos juntos. Dijo algo al oído de Gloria. Ella se dio la vuelta, me saludó con la mano y me sonrió. Regresé a la cocina. Obviamente, todo lo que habíamos pasado juntos no significaba nada. Mi esposa me dejó y me humilló. Sacudí la comida del microondas. Hice café en su lugar. Iba a ser una noche larga. Mientras el agua comenzaba a hervir, escuché a alguien entrar en la cocina. Me di la vuelta y vi a Paula observándome. No esperaba que hubiera cafeína. ¿No sería mejor tomarlo? Preguntó. Cada uno tiene sus preferencias, dije. Pero dime, ¿cuál es tu función aquí? En respuesta, encogió los hombros. Estoy tratando de ayudar a asegurarme de que todo se mantenga tranquilo. ¿Y cómo vas a hacer eso? Durmiendo conmigo, se rió. No, no llegaré tan lejos. Pero no te desanimes. Recuperarás a tu esposa y tal vez obtengas una bonificación. Entonces, dije, hay dinero involucrado. ¿No es siempre así? No puedes armar un escándalo porque trabajas para este hombre. Necesitas pensar en tu familia. ¿Qué más puedes hacer que aceptar lo que te dan? Este es su mundo, no el tuyo. Es simplemente así. Se escuchó un grito agudo de placer desde arriba. Parece que la está pasando bien. Paula sonrió. Bueno, eso es genial. Fin de semana agradable para todos en las montañas. Sabes, estas rocas han estado aquí durante mucho tiempo. Nuestra existencia es solo un destello para ellas. Hace miles de años estaban cubiertas con gruesas capas de hielo que las peinaban y cortaban los ríos y los barrancos que ahora debemos superar para hacer nuestro mundo habitable. A veces olvidamos cuán precaria es nuestra existencia. Quita una pequeña pieza y nuestro mundo colapsará. Solo entonces veremos que es una ilusión. Paula se rió. Dios mío. Eres un filósofo. No, solo una persona lo suficientemente conocedora como para saber que es importante, tratando de separar lo real y lo eterno de las ilusiones. Debió de pensar que no le causaría problemas porque me dejó solo con el café y el dolor. Alrededor de la una de la mañana, subí las escaleras. Al pasar por la puerta del dormitorio principal, escuché fuertes gritos y gemidos de placer de mi esposa. Siempre fue muy callada cuando hacíamos el amor, pero creo que él fue mejor. Era más joven y mucho más fuerte, el mejor amante en todo. Supuse que mi esposa había encontrado el placer que buscaba en su cama. Me duché y me cambié a mi ropa más. ¡Abrigada! Hará frío afuera. Traté de ignorar el ruido que venía a través de las paredes mientras esperaba. Ya pasaban las tres de la mañana cuando finalmente reinó el silencio en la casa. Esperé otros treinta minutos y bajé las escaleras. En uno de los armarios de la cocina encontré una linterna y velas con fósforos. Una precaución necesaria, sugerí, en caso de que la dura realidad cortara la electricidad. La noche estaba reglmente oscura. La luna ya se había puesto. Se podían escuchar los sonidos nocturnos de la montaña, pero para alguien de la ciudad parecían como el silencio mismo. No tuve problemas para encontrar un granero y un bidón de plástico de 20 galones de gasolina para deportes de motor. También encontré una llave inglesa. Había un candado en la puerta del cobertizo del generador, pero el mecanismo de la bisagra estaba oxidado. La llave inglesa hizo un trabajo rápido. Los dueños de la casa la equiparon con una buena bomba para bombear gasolina manualmente. Pasaron menos de 10 minutos antes de que el bidón estuviera lleno de gasolina. Tomó unos minutos más caminar alrededor del albergue y llegar a donde estaba estacionado mi SUV de alquiler. Puse un bidón de gasolina en la parte trasera, quité el freno de mano y moví la transmisión a la posición de marcha. Dejé que el auto rodara lo más lejos posible antes de arrancarlo y conducirme. Al acercarme al puente, reduje la velocidad. Conduje por el con cuidado. Cuando llegué al camino de grava, me detuve. Me tomé mi tiempo y me aseguré de que la gasolina se absorbiera en la madera del puente. Era un diseño bien hecho y duradero. Era algo hecho con cuidado, el trabajo de constructores experimentados, artesanos que hacían cosas buenas. Personas reales construyeron un puente para que aquellos que viven del sudor de otros pudieran tener un fin de semana divertido. El fin estaba llegando. Dejé caer el fósforo. Siseó, luego se encendió. Las llamas subieron, luego retrocedí. Pronto siguió una explosión rugiente de calor y fuego. Escuché un estruendo cuando la madera del puente se incendió. Las llamas debían ser visibles desde millas de distancia. Me di la vuelta hacia mi auto y conduje lentamente. No hay necesidad de apresurarse. Todos los que podían ver ahora estaban atrapados al otro lado. Estaba seguro de que estaría lejos antes de que se dieran cuenta de su posición. Cuando amaneció, ya estaba saliendo de la autopista hacia la gasolinera. Llené el SUV y dejé el bidón vacío en las bombas. Alguien definitivamente lo recogerá con ella. La única conexión entre el incendio y yo desaparecerá. Devolví el SUV alrededor de las 9 a.m. Y recogí mi auto. Me duché de nuevo y me vestí casualmente para la oficina. Tenía dos cosas más que hacer para terminar mi relación con los campesinos. Bernie, el agente de bienes raíces, era un buen jefe pero olvidadizo. A menudo me llamaba para recoger algo que olvidaba en su oficina. Tenía llaves de todas las puertas y de todos los archivadores. Gab era una persona cuidadosa y meticulosa cuando se trataba de su oficina y pertenencias personales. Tenía un gran escritorio nuevo de caoba con una caja fuerte incorporada. Desafortunadamente para él, mantenía la combinación en una carpeta marcada como seguridad. Estaba en un armario con cerradura, pero yo tenía la llave, gracias a Bernie. Veinte minutos después de entrar a la oficina de los campesinos, tomé el diario de contraseñas de Gabs de su caja fuerte e ingresé a la cuenta personal de la empresa. Habría sido fácil irme y llevarme todo, pero ese no era mi plan. Robar no me traerá nada más que tiempo en la cárcel. Simplemente transferí la cuenta operativa a otra. Cuando comencé a trabajar para los campesinos, establecimos una cuenta fiduciaria para los depósitos. Con cada nuevo proyecto, se creaba una nueva cuenta fiduciaria, un requisito estatal. La cuenta fiduciaria original había sido olvidada hace mucho tiempo. La cuenta anterior estaba registrada en los archivos, pero no en los libros contables. Era una cuenta vacía hasta que puse casi 20 millones en ella. Transferí todo nuestro efectivo y aumenté nuestra línea de crédito solo por si acaso mis acciones parecieran un gesto vacío. Nada fue robado. Todo estaba en su lugar. Pero tomará varios días encontrar y devolver este dinero. El martes temprano por la mañana, las transferencias electrónicas de fondos llegarán a una cuenta de transacciones vacía. Cientos de pagos serán cancelados. No estaba seguro de cuánto daño se haría, pero siempre debíamos más a los bancos de lo que teníamos. Existíamos a crédito. Quitar ese crédito hará que los tiempos sean difíciles, al menos por un tiempo. Countryman tendrá que trabajar duro para recuperar una buena calificación crediticia. Cuanto más dure el Sotiji, mayor será el problema. Con suerte, Gab todavía estará en las montañas. El martes, me iré porque mi próxima acción, después de haber puesto todo en su lugar, será imprimir mi carta de renuncia. Estaba a punto de salir de la oficina, colocando mi carta de renuncia en el escritorio de la secretaria de Gab, cuando sonó mi teléfono celular. Miré mi teléfono y apareció una foto de Gloria en la pantalla. Ignoré la llamada. Un momento después, sonó el buzón de voz. No debería haber escuchado, pero lo hice. Cariño, ¿dónde estás? Dicen que falta el auto. Estoy muy preocupada. Llámame, dijo la esposa. Aproximadamente media hora después, el teléfono sonó de nuevo. Era Gab. Oye, Lile. ¿Estás bien, amigo? Gloria está muy preocupada. Llámala ahora mismo. Al final, percibí una ligera amenaza. Esto me sacó una sonrisa. El domingo, hubo tres llamadas más de Gloria y dos de Gab. Él fue más amenazante en la segunda llamada, exigiéndome que le devolviera la llamada. El lunes por la mañana, fui a recoger a los niños de los padres de Gloria. Mientras me iba, Gloria me llamó de nuevo. La ley, volveré esta noche. Necesitamos hablar. Si recibes este mensaje, por favor llama. Estoy muy preocupada. Esto es infantil, dijo ella. Estaba seguro de que no volvería. Cuando llegué a casa de sus padres, ya. Me estaban esperando. Gloria llamó y dijo que podrías estar solo para recoger a los niños. Su madre dijo, necesitas llamar a su hijo. El padre dijo, ella dice que volverá esta tarde. Creo que es mejor esperar hasta entonces. Hay algunas cosas que necesitamos resolver. Personalmente, no iba a entrar en una discusión con mis familiares si podía evitarlo. Mis parientes no estaban contentos, pero había poco que pudieran hacer. Mi hija se dio cuenta de que algo estaba mal, pero le dije, este es un problema de adultos entre tu madre y yo. Y para ser justos con ella, deberíamos esperar a que regrese para discutirlo. Después de llevar a los niños a casa y ponerme cómodo, fui a nuestro antiguo dormitorio y llamé a Félix Rodríguez. Oye, Lile, ¿cómo estás? Preguntó, respondiendo, no muy bien. Félix, necesito tus servicios, dije. Félix era el mejor abogado de familia que había conocido. Era bueno tanto como abogado como persona. Oh, ¿cuál es el problema? Dijo. Necesito iniciar el proceso de divorcio. Bajo ninguna circunstancia debes bromear sobre tales cosas. Así es, respondí. Gloria está teniendo una aventura con Gabriel Zellow. Ya sabes, mi jefe. Maldición. Lo siento mucho de verdad. ¿Qué debo hacer? Félix y yo discutimos esto durante aproximadamente una hora por teléfono. Hice una cita para el martes por la tarde para iniciar el proceso. Seguían llegando llamadas desde la montaña. Aparentemente, la llamaron sus padres. Los mensajes eran conciliatorios. Gloria alternaba con Gav. Ahora no hay amenazas. Oye, amigo, si cometí un error, pido disculpas. No quiero que lo que sucedió este fin de semana afecte nuestra relación laboral. Sería malo para todos si sabes a qué me refiero, dijo. Luego, alrededor de las cinco de la tarde. Lile. Lile, por favor llama. Algo pasó aquí. No hay puente. Estamos todos atrapados. Llama. Necesito hablar contigo, dijo la esposa. La mañana del martes, llamé a Esteben Pender, mi antiguo compañero. Acordamos encontrarnos para almorzar en un modesto restaurante en uno de los centros comerciales. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Esteben entre bocados de su sándwich de atún con queso pepper jack. Ya está hecho. He renunciado oficialmente, dije. Como para subrayar este hecho, recibí una llamada de Donna, mi secretaria en Countryman. Lile. Dicen que renunciaste, pero debes venir. Todo aquí se está yendo al infierno. Algo está muy mal, dijo Donna. Lo siento, no puedo. Ya no trabajo allí. Te sugiero que llames a Gav. Dicen que está atrapado en las montañas. Algo sobre un puente, ¿no? Lamento escuchar eso. Bueno, no te preocupes. Estoy seguro de que todo se resolverá al final. ¿Hay algo que deberías saber? Preguntó Esteben. No, esto ya no me concierne, dije. Bueno, si está seguro, creo que puedo mejorar mi última oferta en 10,000 al año. Si puedes empezar ahora mismo. ¿Mañana no es demasiado pronto? No, sería genial, dijo Esteben. El miércoles por la mañana, comencé a trabajar en Pandare ePartners. Apenas había empezado a instalarme el miércoles por la tarde cuando tuve una visita. ¿Dónde está mi dinero? Eres un idiota, dijo Gav Silow. ¿De qué dinero estás hablando? Bueno, ya sabes, fondos operativos. Lo siento, pero tal vez deberías hablar con los contadores de la empresa. Si hago esto, te demandaré por malversación, dijo. Solo le sonreí. Encontró una forma de bajar de esta montaña. Pero, ¿dónde están los medios operativos? Tú te crees algún tipo de abogado sabio, pero solo eres un idiota que no puede satisfacer a su esposa. Ella realmente la pasó bien conmigo y la acariciaré cada vez que me apetezca, dijo, y salió corriendo. Al día siguiente, recibí una llamada de la policía. Llamaron y me pidieron que fuera a la comisaría para responder algunas preguntas. Lo siento, acabo de empezar un nuevo trabajo. Mi tiempo es muy limitado, pero puedo responder libremente a sus preguntas por escrito y los llamaré de vuelta. El oficial que llamó intentó explicar que no hacen eso, pero inmediatamente expliqué que soy abogado y hago todo por escrito o no hago nada. Estuvimos dando vueltas en círculos durante unos minutos y luego colgó. Sabía que la policía tendría que verificar el cargo de malversación antes de poder actuar. Esto significaría rastrear el dinero. Esperaba que encontraran el dinero en la cuenta de la empresa donde lo deposité hace unos días. Todo debería terminar allí. Después de eso, simplemente sería un asunto civil y uno fallido como mucho. Estaba equivocado. Les llevó dos semanas encontrar los fondos desaparecidos. Para entonces, los campesinos estaban en serios problemas. Su crédito había sido completamente cerrado por los bancos y requeriría una inyección de nuevo capital para reabrirlo. Gloria apareció tarde el viernes por la noche con nuestras maletas del viaje. Su llave no funcionaba porque cambié las cerraduras. La encontré en la puerta. No se veía muy bien. Por favor, Lile, déjame entrar. Si no por mí, entonces piensa en los niños, dijo. No, no te dejaré entrar porque ya no vives aquí. Estacioné tu auto en la calle. Supongo que aún tienes las llaves del auto, dije. ¿Me odias tanto? Sí, dije, y cerré la puerta. Decidí que iría a casa de sus padres. Le pedí a Félix que le entregara una orden de restricción y presentara una solicitud de divorcio. Los pocos días de respiro que me dio el puente dieron grandes dividendos. Félix le prohibió acercarse a mí y recibí la custodia temporal de los niños. A ella le tomó dos meses y probablemente cada centavo que pudo juntar para ponerse al día. Para entonces, el divorcio ya estaba en pleno proceso y todo lo que teníamos que hacer era resolver los detalles. Gab Ziloun no tuvo tanta suerte. Countryman Realistad se vio obligado a cerrar sus puertas. Dejó de hacer negocios inmediatamente después del día del trabajo. La semana siguiente, tuve un visitante. Estaba sentado en la silla de visitas cuando regresé después de cerrar el tercer trato. Estaba muy bronceado y parecía bastante saludable. Vestía ligero para el temprano otoño del norte. Bernie, ¿cómo estás? Pregunté. Estoy bien, dijo, estirando el cuello para mirar alrededor de mi modesta oficina. ¿Qué te trae al frío norte? Pregunté, sintiendo que esta no era una visita aleatoria. Bueno, aquí está la cosa. Eh, está bien. Florida está infestada de tiburones y muy pocos de ellos están en el agua. Pensé que era mejor volver a lo que conozco, dijo. Oh, creo que es bueno que hayas vuelto, dije, sin saber qué más decir a su confesión o qué quería de mí. Bernie leyó la pregunta en mis ojos. Dejé una buena cantidad de efectivo allí. Tendré que empezar de nuevo y comenzar pequeño, pero parece que tengo suerte. Esta empresa que poseo parece ser asequible, dijo, una sonrisa tocando su rostro. Lo miré y sonreí de vuelta. Ambos dejamos de reír. Entonces, ¿qué quieres de mí, viejo pirata? Bueno, aquí está la cosa. Necesito un socio. A mi edad, los banqueros creen que cualquier negocio que comience no tendrá continuidad, y bueno, tú y yo formaríamos un buen equipo. ¿Qué dices? Tengo muy poco dinero. Puede que hayas escuchado que me voy a divorciar, dije. Sí, escuché, dijo. Me pregunto cuánto escuchó. La historia se difundió rápidamente. Mira, porque no te doy un 10%, dijo, 50%. Sé razonable. Acabas de decir que no tienes dinero. Apuesto a que sí lo tienes. Pero aceptaré el. 45%, dije. Mira, el 25% es justo, pero esto no es suficiente. Un 40% y una opción de comprar otro 10% en 10 años. Está bien. Solo espero vivir para verlo, dijo el hombre que sabía que iba a asistir a mi funeral. Bernie y yo estamos de vuelta en el negocio. Compramos cada lote que Countryman poseía con descuento de los bancos, que ahora los tenían usando el mismo dinero de los bancos. Pensé que sería difícil para nosotros, pero pronto tuvimos un negocio muy sólido, construyendo y vendiendo casas. La vida siguió como siempre, y también mi divorcio. Fue principalmente una batalla por la custodia y las visitas. Terminamos desarrollando un sistema de custodia y visitas conjunto bastante complejo. Por eso volví a casa encontrándola oscura y vacía en Nochebuena. Gloria se llevó a los niños para Navidad. Se suponía que yo los tendría para Navidad, ya que caía en Domingo. Debían regresar a su casa el lunes, que era su día libre. Los niños no soportaban este tipo de rutina. Al acercarme a la casa, vi una figura sentada en los escalones. Estaba resguardada del frío y de la ligera nevada. Estaba junto a ella antes de reconocer a mi ex esposa. Gloria. ¿Qué haces aquí? Pregunté. No se veía muy bien. Estaba incluso más delgada que la última vez que la vi, y sus ojos parecían vacíos e indiferentes. Claramente había llorado en algún momento reciente. Quiero volver a casa, gimoteó. ¿Dónde están los niños? Pregunté, ignorando su súplica. Con mis padres. Ellos también quieren volver a casa. Queremos ser una familia nuevamente en nuestra casita. Lo que nos hiciste no es justo. Yo no hice nada de eso. Bueno, sí, eso es verdad. Cometí un error, está bien, fue un error malo y ofensivo. Pero fue solo un error. Fuiste tú quien destruyó nuestra familia, acusó, y en su voz se podía escuchar la ira. Hizo un esfuerzo consciente por calmarse. Me dije que no perdería los estribos. Pero por favor, entiende, tengo problemas de ira por esto, dijo. ¿Tienes problemas de ira? Me sorprendí. No finjas ser inocente. No eres así en absoluto. ¿Simplemente te adelantaste a todos los demás? No soy estúpido, Lile. Nunca fuiste un santo. Sé que te lastimé, pero nunca fue mi intención. ¿Reclamente esperas que crea que pensaste que tener sexo con otro hombre justo frente a mí no me dolería? Dije. Ella se apartó. Mis palabras obviamente la lastimaron profundamente. La vi limpiarse los ojos con las manos. Aunque ahora me daba la espalda. Estaba claro que estaba llorando. Siempre fui la gorda, la última en ser invitada a bailar. Y tenía que aceptar al que me pedía. Fui una buena chica, así que pasé mucho tiempo defendiéndome de ataques groseros. Esperé durante toda la secundaria y la mayor parte de la universidad a la persona adecuada. Cuando te conocí, me di cuenta de que había encontrado al hombre adecuado. Era virgen cuando nos casamos. No le di mucha importancia, pero pensé que tú lo sabías. No eres un príncipe ahora, y ciertamente no lo eras entonces. Eras un chico común, pero te amaba con todo mi corazón. Sí, eras un poco más inteligente que los demás y un poco más ambicioso. Pero siempre estábamos quebrados. Aprendí a vivir con expectativas más bajas porque te amaba. Me dolía verte luchar tanto. Luego llegó Gabriel y todo pareció mejorar. Tenía todo lo que una mujer necesita en un hombre. Esta vez el príncipe me quería a mí. Fue muy halagador. Después de la fiesta de Navidad, seguía llamándome. No era serio, solo coqueteo. Ya sabes, las mujeres hermosas reciben cosas así todo el tiempo. No es que no me hayan molestado, pero no por gente de las élites hermosas y poderosas. Decía cosas bonitas sobre ti y lo afortunada que soy de tener un novio maravilloso como tú. Apuesto a que simplemente me adoraba. Dije. Exactamente, decía lo duro que trabajas y cómo quiere recompensarte. Sabía lo que estaba diciendo. Si soy amable con él, se ocupará de ti. Supongo que dejé que me conviniera de que ganarías si cedía ante él. Es cierto. Al igual que es cierto que lo deseaba. Era como si hubiera un sonido loco en mi cabeza que me llevaba hacia él. Estaba dividida entre esperar que algo sucediera este fin de semana y temer que así fuera. Una vez que llegamos allí, toda mi resistencia comenzó a desvanecerse. Me volví hacia ti. Me volví hacia ti. Lo hice. Te pregunté, ¿qué? ¿Estás bromeando? Me dijiste que te acostarías con él. Bueno, bueno, no lo dije directamente. Pero sabías lo que estaba pasando y no dijiste que no, dijo, volviéndose hacia mí. Las lágrimas corrían por sus mejillas y goteaban desde su barbilla. Le goteaba la nariz. Creía en ti. Como dije, vivimos juntos esa noche durante dieciséis años. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Dije. Pero ese es el punto. Nos amábamos. Fue solo un amorío. Nada comparado con lo que teníamos antes y lo que tendremos después. ¿Estás tan loca como para creer que después de escucharte gritar de placer por él podemos tener lo que queramos? Oh, maldición. No puedes ser tan estúpida. Todo fue una farsa. Quería ser buena para... Él. Puse un buen espectáculo. Esas personas lo necesitan y lo esperan. Nunca actuó así en la cama. Y debería saber que después de dieciséis años de hacer el amor conmigo, solo sé lo que hiciste. Como me humillaste. Tomaste al chico dorado en lugar de a mí. El idiota que no da nada y lo toma todo. Poderoso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está él ahora? ¿Qué pasó cuando llegó la crisis? Te lo contaré todo. Cruzó las manos. Vivimos en una sociedad que mantiene el poder de unos pocos sobre muchos. En el mito de algún genio secreto que poseen. Dime, ¿cómo logró el genio bajar la montaña tan rápido? Llamó a un helicóptero. Para entonces, ya sabía que habías hecho algo con el negocio. Era muy obvio que habías quemado el puente. Pensó que robaste su dinero. Los demás empezaron a entrar en pánico. Paula insistió en que esto no podía ser verdad, que no podía funcionar así. Cuando llegó el helicóptero, solo había espacio para Gav. Los demás renunciaron. Creo que la Guardia Nacional eventualmente construyó un puente temporal para salvarnos. Sharon y yo volvimos a estar juntos. Para entonces, su esposo ya sabía la verdad. Se metió en problemas, al igual que yo. La pobre prometida de Robin rompió el compromiso. Glenn y Ken también se metieron en problemas. Pero creo que salieron adelante con la ayuda de Paula. Creo que solo fuimos Gav y nosotros. Personas comunes que realmente cargaron con el peso. ¿Pero no fue suficiente el dolor? Preguntó, mirándome. Con suerte. Había mucha verdad en las palabras de Gloria. No era del todo inocente. Trabajé para Gav. Pero a diferencia del resto del mundo, nunca me puse de su lado. Sabía la verdad, pero me negaba a admitirla ante mí mismo. No puedo superar como sucedió. No contienen nada más que falsas promesas. Si miras de cerca, puedes ver una trampa. Pero nadie miró. La ilusión es mucho mejor que la realidad. Luchamos en tiempos difíciles. Y pasaron con el tiempo. Lo que tú y Gav me quitaron fue la seguridad de mi hogar. Nunca podré recuperar esto. Porque esos bastardos demostraron que lo que creía era una ilusión. Tú y yo éramos una ilusión. Dicho esto, me levanté y me dirigí hacia la puerta de la casa oscura y vacía. Ella se negó a rendirse. Respóndeme esto, dijo. ¿Preferirías estar solo sin mí? ¿O preferirías estar conmigo y nuestros hijos junto al árbol de Navidad esta noche? La miré. Sería tan fácil abrazarla, amarla. Llevar a los niños a casa para que duerman en su propio hogar en Nochebuena. Y pretender que lo que pasó nunca ocurrió. Pero todo lo que pude decir fue, es una buena pregunta, pero no tengo una respuesta para eso. Con esas palabras, nos apartamos el uno del otro. Lo que está en nuestro pasado no puede cambiarse. Debemos vivir para nuestro futuro. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia. Porque esta historia no es nada comparada con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la próxima. Gracias.